Piden a Marina de los Santos calles limpias, salud y reactivación económica. Más de 172 mil vallartenses viven en la actualidad con menos carencia social y más de 30 mil con tres o más. Es decir, presentan rezago educativo de acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y de acceso a la alimentación. Contar con calles limpias y seguras en las colonias populares, acceder a los servicios básicos de salud, estabilidad laboral durante todo el año y mejores oportunidades de trabajo se encuentran entre las principales necesidades que las y los vallartenses han externado a la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el partido Hagamos Marina de los Santos Álvarez. En recorrido a pie, dialogando cara a cara con las personas a través de la encuesta denominada ¿Qué necesita que hagamos por Puerto Vallarta?, en la que han participado más de 2.500 vallartenses desde febrero a la fecha, Marina de los Santos ha conocido de primera mano cuáles son los temas que urgen atender de manera inmediata, pero con la visión a largo plazo. Nos hemos encontrado con un Puerto Vallarta desigual, con una parte considerable de nuestra gente, con distintas carencias sociales, principalmente de salud, de alimentación, gente que vive al día, pero también con un rezago educativo lamentable. Así lo manifiesta en este boletín que nos manda la candidata a la presidencia municipal por Hagamos.